el gusto el gusto de las doce de mi gente hay polémica fuerte polémica fuerte bajo el festejo de con strippers a las madres trabajadoras del gobierno de oaxaca méxico está viral como oaxaca así se oaxaca al igual que no se dice méxico a verdad oaxaca ay mira no sabía los pueblos o regiones con x de méxico no lo sabía todos los días se aprende algo nuevo gracias bueno pues y mayerlin de oaxaca ok la celebración del día de las madres de las trabajadoras del gobierno de oaxaca en méxico ha generado gran polémica ya que en medio de la celebración que viene a tarima y todo para las madres porque se ha celebrado el día de las madres ya o se va a celebrar que se celebró se celebró se celebró fue ya pasó a bueno el segundo domingo de mayo sí en muchos países en esta ocasión se le hizo una fiesta donde subieron unos strippers a bailarle a las madres y terminó señores con madres encima del escenario bailando ándale para abajo y hasta nalgaditas le dieron a las madres esto ha generado una gran polémica claro claro porque dicen que es esto porque llevar este tipo de nueva forma de animación de animación a la madre ahora yo me pregunto y por qué no o sea ya no se lo merecen a lo mejor había mucha que no tenían mucho que no bailaban así de sabrosa que llegaron a ser madre como llegaron a ser madre pero y si tienen mucho que no que no veo una cosita porque llevaron unos strippers usted llevaría strippers a un show de madre de su empresa no porque eso eso va en contra de la familia y le digo en contra de la familia pero igual aquí que usted va por ejemplo aquí ha sido comentario de controversia bailarinas en el play que si van con cosas muy cortas contra la familia una fiesta para las madres nada más no había niñas y dejaba decirte la madre la madre era para madres solteras para madres para madres los chicos estaban una de las canciones que más se bailó fue la de ganas de amar de alhadaki señores sepas así bien sensual pero que se bailó sensual sensual y los chicos estaban con jeans y sin camisas o tampoco era de que se lo quiten que se lo quiten los mexicanos emocionados vamos a una fiesta para la madre aquí buenas a probar las madres estos tigueras de whatsapp son unos frecos y que que aniel aniel reinvió esta noticia al grupo de aguacarra del colegio si queremos ser como nuestro país asesino tenemos que imitarlo cuando de lópez obrador saludo mi gente un fuerte abrazo para todos hoy viernes miren yo estoy de acuerdo con eso porque a menos bueno ahí está el comentario de fellito buenas buenas tardes a lo que le dolió fue a los hijos que son adultos porque a los hijos adultos que la mamá divorciada y ya con una edad se busca un novio eso la tormenta por eso eso es pero familias y buenas que lo que se van a comer los gusanos que lo disfruten los humanos y en la zona de familia ya no dando la cosa que yo no el cobre 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 eso está bien deberían seguir con esta campaña de llegar los tripes de méxico adelante dios mío pero complacido por ahí porque nadie la marca un dulce venga que no voy por ningún lado ahorita vamos a recibir unos invitados aquí en el programa con rancheras claro que son unos amigos los compas vienen para acá claro de moda se entiende explícalo el gusto el gusto de las doce